Buscando entre mis recuerdos Decías cosas tan bonitas y yo he engañado Pero ya he podido superar Hacerme a un lado de tu vida Y hoy ya no me duele recordar Que andabas con otro que hacía dormida Fuiste una mala inversión, una mala decisión Tú la única para mí y yo no más del montón Porque no era el único en la habitación Éramos tres y la trama Con esta mentira que te aguanté De tantas cosas que me enteré Tanto grisaje que te pillé Y haces la sangre, pero la calle te encanta Con tanto tiempo que yo perdí Con tantas cosas que yo te di Tanto dinero que te invertí Debi gastarme todo eso en mí Con tanto tiempo que yo perdí Con tantas cosas que yo perdí Con tanto dinero que te invertí Debi gastarme todo eso en mí Pero ya he podido superar Hacerme a un lado de tu vida Y hoy ya no me duele recordar Que andabas con otro que hacía dormida Con tanto tiempo que yo perdí Con tantas cosas que yo te di Con tanto dinero que te invertí Debi gastarme todo eso en mí Con tanto tiempo que yo perdí Con tantas cosas que yo te di Con tanto dinero que te invertí Debi gastarme todo eso en mí Pero ya he podido superar Hacerme a un lado de tu vida Y hoy ya no me duele recordar Que andabas con otro que hacía dormida Ya no me duele recordar Ya me duele recordar Ya no me duele recordar Ya no me duele recordar Gracias.